Sesión Ordinaria JAPE, Cámara Alta P, Senador de la Nación Pedro Santa Cruz, Representante Senado UAH, P, Consejo de la Magistratura P, O Presentape Ten Informe, O Mi Tema, Oyeza Unyoba E Cue Ate JAPE, Jaejaisha Presentación, P, Yerure, Oñemote No Tejama, Yepora Bope, Omea Cámara, Fiscalía General del Estado. Presentamos un pedido para que sea el Consejo acompañado del reglamento para la selección de la terna de la Fiscalía. Esto principalmente, Presidente, teniendo en cuenta las últimas experiencias, el proceso del llamado de la Fiscalía Sandra Quiñones duró un año, un mes. Díaz Verón se prolongó su mandato un año, un mes. Y Candia María nueve meses, Presidente. Creo que es importante tratar ya este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!